Bueno, qué tal, buen día a todos. Primero, gracias por la invitación y les pido disculpa anticipada por la letargia. Ayer tuve una guardia hermosa, así que les voy a contar un caso que tuvimos hace algún tiempo en el hospital. Se trata de una paciente de 80 y pico de años que cursaba con antecedentes de diabetes, hipertensión, infarto de miocardio, insuficiencia renal crónica, que estaba cursando una internación en terapia intensiva por necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Y esto se conecta con nosotros los oftalmólogos porque venía con un cuadro de dacreocistitis ya en seguimiento y tratamiento de más o menos una semana de evolución. Posterior a esto nos piden que reexaminemos a la paciente porque según refería la gente de terapia había habido algún cambio. Entonces cuando subimos a ver a la paciente lo que nos encontramos fue, siempre empiezo a describir primero el ojo derecho pero voy a empezar por el izquierdo. La paciente presentaba una úlcera necrótica que comprometía tanto párpado superior como inferior y en el ojo, eso en el ojo izquierdo y en el ojo derecho presentaba también una plaquita ulcerada necrótica pero de tamaño mucho menor ubicada en la zona del canto externo acompañada de eritema bipalpebral. Ante esta situación la conducta que se toma quirúrgica. Lo que se realizó fue debridamiento de las áreas necróticas y en la misma intervención se aprovechó para tomar muestras para enviar a cultivo y para el servicio de anatomía patológica. La evolución de la paciente fue un poquito como lo que le pasó a este dispositivo que terminó siendo esto. A las 48 horas empezaron a deteriorarse, empezaron a caer los glóbulos blancos, clínicamente también mostró deterioro y a la semana intercurre con falla multiorgánica y lamentablemente fallece. Obtuvimos el resultado de la anatomía patológica a tiempo pero no tan a tiempo para mi presentación, que básicamente lo que informaba era inflamación aguda que comprometía piel, tejido celular subcutáneo y porción de músculo orbicular, que básicamente para la gente no tan patóloga como yo es fácil y necrotizante. Voy a esperar un segundo porque esta slime me gusta mucho, en realidad está muy bonita estéticamente así que quiero que la vean. También habíamos tomado muestra para cultivo y obtuvimos también el resultado en este momento. A mí me parece muy entretenida la ironía, entonces no podía dejar de compartir esto con ustedes. En el cultivo lo que obtuvimos fue un rescate de Candida albicans. No voy a decir el nombre de la paciente pero está marcadito ahí, todos lo pueden ver. Así que retomamos un poquito el inicio de la presentación y Candida tiene una Candida. Un poquito yendo a la bibliografía, lo que encontramos fue que la facitis necrotizante es una necrosis tisular fulminante muchas veces acompañada de toxicidad sistémica por lo que presenta alta morbilidad y mortalidad. Normalmente son polimicrobianas, un 80%. Los gérmenes más frecuentemente asociados que encontré fueron el streptococopiógen, el estafilo aureus, moraxela, pseudomonas, algunos otros. Lo más frecuente que sean bacterianas. Es raro que sean por hongos, entre ellos el criptococo, la Candida del aspergillus. Es excepcional que se localice en la región palpebral y de los que se localizan en la región palpebral más o menos la mitad suelen ser bilaterales, como es el caso de nuestra paciente, y tiene una mortalidad aproximadamente del 10%. El tratamiento consiste básicamente en antibiótico-terapia sistémica y el desbrigamiento quirúrgico precoz. Entonces, para concluir, mi presentación es bastante cortita, podemos concluir que es una enfermedad más infrecuente, que principalmente se produce por bacterias, esto para retomar un poquito lo que dijimos, tiene alta mortalidad. La alta mortalidad a su vez se debe a una demora en el tratamiento y la demora en el tratamiento se debe a que esta patología presenta poca sintomatología típica o característica en las etapas precoces, entonces si uno no tiene un alto índice de sospecha por ahí se la puede perder. Y bueno, como conclusión final y real es que el tratamiento antibiótico precoz y quirúrgico enérgico y radical son las claves para un tratamiento exitoso. Muchas gracias. Bueno, muy bueno. Ante todo, publicalo. Le estoy trayendo algo raro, o sea, un qué raro y con un quién raro. Lo que no entiendo mucho es la evolución. ¿La paciente empieza con una dacrosititis y termina en esto? Exactamente. Es decir, hace una celulitis preceptal y termina haciendo esto. Nosotros inferimos que el punto de entrada del microorganismo es la dacrosititis. La verdad que nunca nos pusimos de acuerdo en eso. Yo los casos palpebrales que he visto son posblefaroplastia, ¿no? Imaginate lo que es esto. O sea, posquirúrgico. Una blefaroplastia estética que termina, en un caso de esto, con los párpados que tenés que debridar quirúrgicamente, me parece correcto. Y cuando tengan un caso así, digamos, otra vez, sospechemos el sistema inmune del paciente que está comprometido. Sí, este es una paciente diabética. Exactamente. Y caramelito. Y hemocultivo. Como nuestra respuesta, en primera instancia, un hemocultivo, para ver qué tiene, es polimicrobiano, como vos bien dijiste. No he visto casos de hongo, pero sí de varias bacterias. Y la facita inecrotizante también se presenta en otros casos y complicaciones de otros cirujanos. Por suerte, es bastante infrecuente. En el hemocultivo, porque en realidad, como la paciente estaba en terapia intensiva, estaba también en seguimiento por la condición clínica, la seguían ellos. Bueno, no eran nuestras pacientes. Nosotros estamos bien como interconsultores y seguimiento puntual de eso. Y bueno, nada. Claro. Porque en realidad, pensá que esto es, la facitis termina siendo otra vez, a través de una septicemia. Exacto. Por eso, la sospecha, digamos, de una dactocititis que termine, ¿entendés?, en una facitis necrotizante cuando no hay una intervención quirúrgica. Exacto. La intervención quirúrgica también como factor agravante a una infección que ya estaba dada sistémicamente, ¿no? Bueno, muy buen caso y publicálo, porque es muy interesante. Muy buenos slides, los de las imágenes, los del iPhone también. Está muy bueno el recurso de traer a colación algo que a vos te sucede, que decís, bueno, este slide me gusta mucho, lo voy a dejar un poco. Ese tipo de cosas están muy buenas porque humanizan de alguna manera. O cosas que te costaron o algo por el estilo, como el muchas gracias con el perro. Eso lo puse, en realidad, en otra presentación. No importa, pero ahora... No importa. No tiene que ver y está bien. Lo dije que lo iba a poner en todas mis presentaciones. Me parece perfecto. En mi territorio. Es genial. Es un muy buen recurso. Y tal vez no tiene... Genera otra cosa. Tal vez no es ni tu mascota. No sé, no importa. Pero está buenísimo. Tal vez descomprime. Pero está bueno descomprimir en ese sentido. Ojo con los E. Y con los... Pará que la tengo, ¿eh? Y bueno, nada. No tengo tres palabras que no dicen absolutamente nada en ningún momento. En las slides de anatomía tenías mucho texto y de tipografía chica. Generalmente depende de donde tengas. Si estamos cerca te vamos a leer, pero si tenés a alguien sentado atrás, en tipografía 18 no te lee ni a cañones. Tal vez un 30 y pico. Y en los últimos, en el marco teórico y demás, también tenías como cuando tenés mucho bullet, está bueno que lo vayas animando. Y al final de algunos sacar algún texto y demás. Las imágenes también están muy buenas. En la primera que caen las imágenes y presentás a la paciente, estaba muy bueno que ibas cayendo las slides y vos ibas tirando lo que iba sucediendo. Así que eso es bastante positivo. Muchas gracias. Gracias.